¿Cómo están? Soy Andrés Valencia y actualmente estoy encargado del equipo de logística comercial de Industrias ASEP. Para mí es un reto súper chévere enfrentar este programa de liderazgo, que seguramente nos va a dar herramientas muy potentes, la expectativa es muy alta, tengo muchos compañeros que han participado del programa y digamos que los comentarios han sido excelentes. Espero adquirir herramientas que me ayuden a darle mucha potencia a un equipo de trabajo fuerte, muy bueno, pero que claramente necesitamos trabajar juntos para poder enfrentar las nuevas realidades que se vienen para una organización que quiere crecer y ser muy potente. Un abrazo para todos.